Cuatro deportistas de la Universidad del Magdalena demostraron en el tatami su talento y preparación en el torneo virtual de Taekwondo Pumsi de Ascundo do Caribe y ganaron medallas de oro, plata y bronce, sobresaliendo entre 74 colegas de varias instituciones de la región. Alexander Montero Sierra logró la medalla de oro tras conseguir el puntaje de 6 en la categoría de cinturones avanzados. Dejar una universidad en alto, que es la idea, y seguir demostrando las capacidades que a pesar de la virtualidad nosotros tenemos una pasión que es Taekwondo Pumsi y pues queremos seguir luchando por ella. Por su parte, Andrea Quintero Torres obtuvo el mejor desempeño y se colgó la presea dorada en la categoría avanzada. Bueno, muy nerviosa porque los nervios amas se quitan y segura porque he entrenado lo que debo entrenar y saqué 5.8 de un puntaje de 6. Asimismo, en la categoría de cinturones negros, Tania Galvis González hizo un puntaje de 5.53 con el que obtuvo la medalla de plata, mientras que su hermana Silvia se ubicó de tercera y se llevó la insignia de bronce. Pues esperamos llegar a la nacional de ASCUN y como equipo estamos intentando competir en más rankings nacionales. Siento que la universidad ha apoyado muchísimo todo este proceso, nada más con la locación y con los apoyos que han dado, para toda la competencia ha sido buenísimo. Las medallas son muy importantes para la representación de la universidad, para dejar en alto siempre el nombre de nuestra alma mater. Con su destacada actuación, los tecundistas ratificaron el apoyo y la preparación física y psicológica que reciben de la alma mater a través de la oferta extracurricular de la Dirección de Bienestar Universitario, con la que los estudiantes se forman en el deporte con calidad y de manera integral. Universidad del Matalena, aún más incluyente e innovadora.